Hola Libra, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy, miércoles 30 de octubre de 2024, igual que todos los miércoles y los domingos, te traigo tres lecturas de las cartas de tarot y también números de la suerte, afirmaciones positivas y más. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si alguna parte del mensaje no resuena contigo, pues simplemente reflexiona sobre ella y déjala fluir para que le sirva a otras personas. Y es la fecha en que veas este mensaje, lo importante es que ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Libra, empecemos con esta primera lectura. Libra, empezamos con cambios, cambios fuertes, transformaciones, giros tenaces en tu vida y gratos, sin duda gratos, porque me aparecen cartas que me indican que las cosas van a salir muy bien para ti. Ojo, no es para todas las personas de Libra, ya vamos a ver otras lecturas por si esta no resuena contigo, aunque espero que resuene. Mira, me aparece esta carta que me habla de transformaciones. Yo sé que la imagen pues puede dar un poquito de miedo, pero es una carta fenomenal que me habla de cambios, de cambios muy sustanciales para ti. Además me aparece los enamorados, otro arcano mayor, que me habla, sí, de amor, pero también me habla de tomar decisiones, decisiones importantes en tu vida, decisiones que vas a tomar con valentía, con fuerza. Esta carta te representa a ti directamente. Recuerda que tu signo es un signo de aire y las espadas hablan del elemento aire, así que este caballero de espadas pues me habla de ti. En materia de dinero y de trabajo, ojo, como decía, no es para todas las personas, ya vamos a ver otras lecturas. En materia de dinero y de trabajo, ve un cambio sustancial en tu vida, un cambio que puede implicar un cambio de trabajo, un cambio de casa, puede ser incluso una migración, pero es un cambio total en tu vida e implica también que has tomado una decisión muy radical. Has tomado la decisión de esta jubilación, has tomado la decisión de cambiarte de casa, has tomado la decisión de hacer este cambio de trabajo y lo has hecho con valentía, con fuerza, porque hacer cambios siempre implica un dolor, siempre implica dificultades y yo veo que tienes valentía y tienes inteligencia para tomar esas decisiones. En materia de relaciones, gran, gran carta. Me dicen las cartas que se reactiva de nuevo el amor con tu pareja, puede hablarme también de una nueva pareja que llega a tu vida, una persona con muchísimo amor y en este caso sí. Cuando yo hablo de relaciones, normalmente hablo de relaciones de familia, de amistades, pero en este caso sí me habla directamente de pareja. Así que yo veo un cambio muy sustancial hacia el amor y en materia de salud, pues buenas noticias. Me dicen las cartas que todo está bien. Si es que tú tienes problemas renales, ojo, si es que ya tienes problemas renales, me dicen las cartas que quizás necesites ya incluir, por ejemplo, temas de diálisis o un tratamiento un poquito más intenso, ¿de acuerdo? Si es que tienes problemas renales. Si no los tienes, no te preocupes, no es que te va a dar. Y esta carta me puede hablar de problemas, por ejemplo, como osteoporosis. Si es que tú tienes osteoporosis, me dicen las cartas que tú vas a tener mucho cuidado de seguir el tratamiento de manera adecuada y las cosas van a salir bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco más en detalle esta primera lectura, Libra. Libra, 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 Libra. Vamos a ver. Mira que se vienen algunos bloqueos, se vienen algunas situaciones intensas, pero que tú vas a poder resolver, ¿de acuerdo? Mira, Libra, que me aparece el ermitaño por una parte que me habla de tu búsqueda, de tu madurez, incluso de tu sabiduría para llevar a cabo esta búsqueda, la búsqueda de tus bendiciones, de las cosas que tú quieres hacer y también de escapar de estos bloqueos, de escapar de estas situaciones difíciles. Y aquí me aparece este paje de copas que me puede hablar de tu corazón, pues latiendo muy fuertemente por los cambios que se están realizando, pero también me puede hablar de una persona de signo Pisces que está involucrada en este proceso, ¿ok? En materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas, que tras esta decisión que tú has tomado ahora es momento de una búsqueda, una búsqueda de un nuevo trabajo, una búsqueda de una nueva casa, una búsqueda de nuevas oportunidades. Por el momento yo veo que hay ciertos bloqueos, como que no va a ser tan fácil conseguir esta nueva casa o este nuevo trabajo. Así que quizás sería precipitado tomar esta decisión que yo te había mencionado de dejarlo todo y hacer un cambio radical en tu vida, porque en este momento veo ciertos bloqueos que van a poder solucionarse, sí, porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, el que busca hallará, ¿de acuerdo? Así que yo veo que vas a hallar, pero por el momento, mientras se caen estos bloqueos, te veo con cierta preocupación, con cierta, con tu corazón latiendo un poquito de angustia por esta situación de bloqueo temporal, ojo, es temporal. En materia de relaciones, me dicen las cartas que hay este amor, este cariño que tú, que ha iniciado en tu vida, pero hay unos bloqueos, hay unos bloqueos. Es posible que un hijo tuyo, una hija tuya no esté de acuerdo con esta nueva relación. Es posible que la nueva persona que has encontrado tenga una pareja. Es posible que tú tengas una pareja que se esté interponiendo en la relación entre ustedes. Ojo, yo no juzgo en lo absoluto, no sé cuál es tu situación, pero para algunas personas del signo libra, me dicen las cartas que va a ocurrir este tipo de situaciones. Y en materia de salud, me dicen las cartas que si tú tienes estos problemas que yo te mencionaba de los riñones o de los pulmones, también puede ser. Me dicen las cartas que quizás sea necesario iniciar este tratamiento de manera acelerada. Empezar con esta diálisis o con este tratamiento químico de manera un poquito más rápida para que tú puedas salir adelante. Y si se trata de la osteoporosis que yo te mencionaba o problemas relacionados con los huesos, me dicen las cartas que te hagas chequeos de manera permanente, constante, sí, no constante todo el día, pero sí de manera periódica. Ok, vamos a ver las cartas. La justicia, buena carta en este sentido, muy buena carta, de hecho. Felicitaciones, todo sale bien, todo sale bien. Hay que hacer unos trámites, pero las cosas van a salir muy bien. Amiga, amigo de Libra, me parece la carta de la justicia, una carta fenomenal. Y en este contexto de esta primera lectura es muy buena carta. Me dicen que vas a poder avanzar, que vas a poder salir adelante. Máxime cuando me aparece este 8 de bastos, una carta que me habla de avances, que me habla incluso de viajes, de mudanzas. Y esta linda carta, bueno, no es tan linda para algunas personas. A mí me gusta porque me da la idea de que no todo es fácil en la vida y que hay que luchar a veces por las cosas que necesitamos. Me habla de trámites y de pasos que debes seguir para llevar adelante este progreso y este avance. En materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que sí, después de tu búsqueda vas a encontrar un nuevo trabajo. Se vienen contratos. Esta carta de la justicia me habla de contratos. Puede ser contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, contratos de trabajo. Pero yo veo que ya hay un avance hacia adelante. Eso sí, tienes que presentar algunos documentos. Hay que hacer algunos trámites para que eso esté formalizado. Tienes que presentar tu currículum. Tienes que presentar algunos documentos notarizados, pero todo va a salir bien. En materia de relaciones, lo mismo. Veo que esta relación sí va a avanzar, pero hay que hacer algunos trámites. Hay que hablar con este hijo, con esta hija para que esta persona esté de acuerdo o quizás tomar ciertas iniciativas para que las cosas empiecen a mejorar y el camino de la relación, pues, prospere. Y en materia de salud, me dicen las cartas que tanto si es una operación, una diálisis o este tratamiento que te decía por la osteoporosis, van a resultar buenos, pero necesitas del tratamiento y es un trámite que puede resultar un poco pesado, un poco cansado, pero estoy seguro de que será bendecido y que las cosas saldrán muy bien. ¿De acuerdo? Libra, vamos a ver una segunda lectura para tu signo. ¿Por qué? Siempre lo repito en los videos, hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo. Todos somos diferentes y en ese sentido, pues, hay diferentes destinos. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Ahora bien, si lo que quieres es que te lea las cartas a ti directamente, tienes varias alternativas. Por ejemplo, me puedes acompañar en las lecturas de tarot en vivo aquí en el canal Tarot Letra Sabia. Son gratuitas, abiertas al público. Suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes describir a los datos que te estoy dejando en pantalla por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, tendrás acceso a beneficios exclusivos como, por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para los miembros. ¿Ok? Veamos. Amiga, amigo de Libra, ¿qué me dicen las cartas en esta segunda lectura? Libra. Libra, el diablo. No te asustes, no te asustes. Es una carta que vamos a poder derrotar con toda certeza, con toda seguridad. Va a tomar su tiempo, pero esta victoria tuya va a ser fulminante. ¿De acuerdo? Va a salir muy bien. Me aparece el diablo. El diablo es una carta que me habla de ciertas tentaciones, de ciertas situaciones de las que tenemos que cuidarnos un poquito. Además, me aparece este siete de oros, una carta que me indica que debes tener paciencia y perseverancia para lograr este triunfo, esta victoria. Y el tres de oros es una carta que me habla de apoyos, de ayudas que llegan hacia ti para vencer a este diablo. En materia de dinero y de trabajo, a ver, varias interpretaciones. Una es que te sientas tentado a tomar algo de tu trabajo, a iniciar un negocio un poquito cuestionable. Puede indicarme que hay ciertos riesgos de una estafa, de un engaño. Mucho cuidado con criptomonedas, mucho cuidado con esos negocios multimillonarios, mucho cuidado con esos grupos que te ofrecen el oro y el moro, la flor del loto de la prosperidad bendita que te trae dinero a tu bolsillo. Es una estafa, ¿sí? Ten mucho cuidado con eso. Me dicen las cartas que con paciencia, con perseverancia y con ayuda va a llegar a prosperidad. No necesitas caer en este tipo de tentaciones. En materia de relaciones, me dicen las cartas que puede haber una persona que te llame muchísimo la atención a nivel erótico, ¿sí? Ya a nivel de una relación de pareja. Es un encanto esa persona, no te imaginas, te va a llamar la atención y todo. Pero quizás no es lo más conveniente. Quizás es una persona incluso de tu pasado. El padre de tus hijos que vuelve a casa, que quiere estar contigo. Es una tentación muy grande. No sé si es lo más conveniente. Ya vamos a ver con más cartas si esta persona es conveniente o no. Pero me dicen las cartas que te tomes las cosas con calma. Que no te aceleres, que no tomes esta decisión tan abrupta. Y que incluso busques apoyo, busques ayuda, consejos de algunas personas que pueden traerte un poquito más de luz sobre esta situación. Y en materia de salud, me dicen las cartas que tengas un poquito de cuidado con infecciones que ya han sido recurrentes. Bastante tiempo he estado con estas infecciones a vías urinarias. Con estas infecciones estomacales. Me dicen las cartas que busques ayuda, que busques apoyo en un médico. Porque si no, las cosas pueden exacerbarse y convertirse en algo más grave. Vamos a ver. Mira, obviamente es tu decisión. Obviamente es tu decisión. Pero lo que me dicen las cartas es que caer en esta tentación es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. ¿De acuerdo? Mira que me aparece la torre. Una carta que me habla de destrucción total. De un daño total. Por otra parte, me aparece el ocho de bastos y el ocho de copas. Ambas cartas me hablan de alejarse, de irse. ¿De acuerdo? En materia de dinero y de trabajo, pues creo que es obvio lo que te voy a decir. Aléjate de esos engaños. A esas personas que te están escribiendo, que te dicen que es un príncipe de Nigeria y que te va a donar 17 millones de dólares. Una mentira. No les respondas siquiera. Aléjate de esas personas. Aléjate de esas personas que te están ofreciendo esa inversión millonaria o ese trabajo en el que tú ingresas a una persona más que va a ser tu hijo y que según las ventas tú vas a recibir una comisión hasta que seas una vendedora diamante. Es un engaño. Eso es una estafa piramidal. Por favor, a tener cuidado. En materia de relaciones, lo mismo. Esta persona que te tienta tanto no es la mejor para ti. Te va a traer problemas. Volver con esa persona de tu pasado. Yo sé que sientes todavía algo muy fuerte, muy potente por esa persona. Pero yo creo que es mejor alejarse. Es lo que me dicen las cartas. Como te digo, es tu decisión. Y en materia de salud, me dicen las cartas que debes atender esas infecciones de inmediato. De inmediato. Y no solamente con medicina natural. No solamente con el remedio que te recomendó tu cuñado. No. Ve al médico y hazte un tratamiento. Es necesario hacer un cultivo para ver cuál es el mejor tratamiento posible para esa infección. ¿Ok? Bueno, me aparece este caballero de copas. Una carta que me habla de una persona de signo cáncer, de signo escorpio o de signo piscis. Esta persona creo que es la que te está generando estas tentaciones. Por otra parte, me aparece este paje de oros que me indica que hay una persona menor que tú, de signo tauro, de signo virgo, de signo capricornio, que al parecer es favorable y te va a dar buenos consejos. Y por último, este nueve de oros, una carta que me dice que todo va a salir bien a la final. Así que, felicitaciones, Libra. Mira, en materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que mientras más alejada o alejado estés de esta situación de engaño, de estafa, que te lo promueve esta persona, que se acerca con mucho cariño, supuestamente con mucho conocimiento, es una mentira. Por favor, aléjate de inmediato de esa persona y vas a ver que las cosas van a estar bien. En materia de relaciones, lo mismo, me dicen las cartas que, y mira, no es solamente la tentación, no es solamente la tentación, me dicen las cartas que sí hay amor. Sí hay amor de tu parte, incluso sí puede haber amor de parte de la otra persona, pero a veces el amor no es suficiente. El amor no es suficiente para mantener una relación y que esa relación sea favorable para ti. Es importante que tengan objetivos en común, que tengan un proyecto de vida. Y esa persona no creo que te está dando esa oportunidad, ¿de acuerdo? Así que yo veo que es mejor que te alejes, que las cosas las tomes con calma y vas a ver que las cosas van a ir mejorando. Y en materia de salud, me dicen las cartas que tu salud se va a recuperar, tu salud va a estar bien, pero necesitas atender de inmediato esas infecciones que yo te había mencionado, que son recurrentes, casi crónicas, ¿ok? Vamos a ver una tercera lectura para tu signo. Veamos qué me dicen las cartas en esta tercera lectura, pero antes, el favor de siempre. Ya sabes, apóyame con un me gusta. Naturalmente, si es que el video te está gustando y si te parece interesante. Ese me gusta es un apoyo muy grande para el canal y para mí personalmente. También me ayudaría muchísimo si tú puedes compartir los videos del canal con tu familia o con tus amigos, con personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo o si no resonan contigo también, cuéntame, ¿ok? Veamos, Libra, bonita carta para empezar. Bellísima, bellísima carta para empezar porque me habla del cierre de un ciclo, me habla de nuevas oportunidades, de nuevos horizontes que se abran ante ti. Realmente nuevos y muy positivos. Así que, felicitaciones, Libra. Porque mira, esta carta del mundo me habla de algo que terminó, un ciclo que terminó, pero nuevos caminos que se empiezan a abrir. Es una gran carta. Además, me aparece este paje de oro. Es una carta que me habla de cierta inestabilidad en un principio. En un principio, ¿por qué? Porque ahora me aparece este haz de bastos. Una carta que me habla de un nuevo inicio y es un inicio en el que pones tu fuerza, tu fuego, tu energía. Así que, felicitaciones, porque en materia de dinero y de trabajo yo veo que hay un cierre de un ciclo de un trabajo anterior. Inicias un nuevo trabajo. También puede hablarme de un cierre de un ciclo en una casa en la que vivías y ahora viene una nueva casa. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con tu corazón latiendo porque veo que estás emocionada, emocionado de empezar a trabajar en este nuevo trabajo. También me puede hablar, ojo, de un ascenso, de un ascenso en tu trabajo o de un negocio propio. Buenas, buenas cartas en general. En materia de relaciones también veo mucho interés, mucha fuerza, mucho fuego con una persona de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio, es una persona menor que tú. Puede hablarme de una relación de pareja, pero también puede hablarme de una relación con hijos, con nietos, con hermanos, como que se reactiva ese cariño, ese afecto. También puede hablarme, naturalmente, de una pareja, una nueva pareja con estas características. Veamos qué más me dicen las cartas. Ah, y en materia de salud, buenas, buenas cartas. En general yo veo salud, veo recuperación. Esta carta, este as de bastos, pues me habla de vitalidad, me habla de energía, así que yo veo que en ese sentido está muy bien. Bueno, veamos qué más me dicen las cartas. Bien, bonita carta, el mago. Felicitaciones, felicitaciones. Mira este cambio, este nuevo inicio que llega hacia tu vida es completamente bendecido. Libra, mira que me aparece el mago, una carta que me habla de magia, que me habla de energía, de tu capacidad, de tus herramientas para progresar. Además me aparece este caballero de bastos que me indica que con tu fuego vas a poder quemarlo todo, destruirlo todo y avanzar. Nada va a poder detenerte. Y además me aparece el sol, una carta fenomenal que me habla de nuevos amaneceres, de situaciones muy bendecidas. Ten en cuenta que el sol atrae a los planetas, tú vas a estar atrayendo bendiciones, ¿de acuerdo? Libra, mira, en materia de dinero y de trabajo, este nuevo trabajo es muy bendecido. Te veo con mucha capacidad, ya tienes experiencia, yo creo que te va a ir muy bien en ese nuevo trabajo. Sin duda, es algo nuevo, es algo maravilloso, te va a atraer mucha felicidad. En materia de relaciones, veo mucho fuego, mucha intensidad entre ustedes, con esta persona que yo te mencionaba, esta persona de signo Tauro, Virgo o Capricornio. Veo que esta persona es un poquito misteriosa, un poquito misteriosa, como que guarda ciertos secretos, a veces no te dice las cosas, puede que sienta algo muy especial por ti, muy importante por ti, pero no te lo va a decir. Como que quiere a veces ser un poquito manipuladora, manipuladora, en ese sentido hay que tener un poquito de cuidado. Sin embargo, en principio veo que la relación va bastante bien, con bastante intensidad. En materia de salud, me dicen las cartas, que si lo necesitas, visitas al médico. Hay un médico muy bueno que está esperando por ti o una doctora muy buena que te va a guiar en este proceso de cambio de vida, ¿sí? Porque yo veo aquí un nuevo amanecer y en ese sentido veo una mejor dieta, una mejor calidad de vida, actividad física, cosas positivas para tu salud. Ok, veamos qué más me dicen las cartas, amiga, amigo de Libra. Buenas cartas. Este médico, este doctor, parece que es de signo Aries, Leo o Sagitario. Bueno, ¡guau! Bonitas cartas, bonitas cartas. Buenas. Es que todo sale bien. Y amiga, amigo de Libra, estoy muy contento por ti. Mira, me aparece este, este Rey de Oros. Una carta que en principio voy a tomar la mejor interpretación. Me habla de estabilidad, me habla de tranquilidad. Por otra parte, me aparece este colgado. Es una carta que tiene un sentido bastante interesante. Sí, me habla de bloqueos, me habla de ataduras, pero que pueden ser buenas porque son de alguna manera una pausa para tomar aliento, para reflexionar y para mirar las cosas de una perspectiva mejor. Además, me aparece el carro. Una carta que me habla de tu avance, de tu crecimiento. En materia de dinero y de trabajo, mira, lo que me están diciendo las cartas es que todo va a salir bien. Este nuevo trabajo, esta nueva oportunidad, te trae prosperidad, te trae una base material sólida. Sin duda no vas a tener un avance en este trabajo por algún tiempo. Vas a estar en la misma posición por algún tiempo, pero es hasta que tú aprendas bien del negocio, sepas bien de qué se trata. Luego tu avance va a ser imparable. Vas a tener ascensos, vas a tener unas oportunidades adicionales, mayores de crecimiento. En materia de relaciones, lo mismo. Yo veo que con esta persona pues pueden iniciar una relación y esa relación va a ser a mediano o largo plazo. Veo que quizás no sientas que está avanzando esta relación durante ese mediano o largo plazo. Sin embargo, sin que lo notes, sí, sí que están avanzando. Sí que están teniendo un proyecto en común. Sí que están avanzando en ese proyecto. Quizás no notes que hay esos cambios, pero a veces son tan pequeños que pasan desapercibidos, pero son importantes, son pasos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos que te van llevando hacia una meta, hacia un objetivo y en este caso el objetivo de tener relaciones favorables, relaciones positivas en tu vida. Y en materia de salud, pues buenas noticias. Me dicen las cartas que tu salud va a estar bien. Esta médica, esta doctora, este doctor es muy bueno. Va a traerte bastante salud, bastante recuperación y va a permitir que tú tengas una larga vida llena de felicidad, llena de tranquilidad, llena de una buena calidad de vida. ¿De acuerdo? Y muy larga. Así que felicitaciones, amiga, amigo de Libra. Estoy muy orgulloso de ti. Vamos a ver ahora la inicial, el nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño hacia ti. La letra que me aparece es la letra I. I en el nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones. Y los números de la suerte para estos días son el número 8, el 2 y el 1. 8, 2 y 1 los números de la suerte. Veamos ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que tú tienes algún decreto en particular, algo que quieras atraer hacia ti, anótalo abajo en los comentarios para que todos te enviemos nuestro cariño y nuestras bendiciones. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy nuevos caminos, yo soy descanso, yo soy horizontes abiertos. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida recuperación total, salir de cualquier tipo de situación difícil o de bloqueo que se esté presentando en mi vida, también decreto la consecución y el logro de mis proyectos, de mis objetivos de vida. Y decreto para mi vida un giro total, un cambio bendecido que llegue hacia mi vida y que me permita acceder a esa felicidad, a esa alegría que merezco y que deseo. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo y también una lista de reproducción con los horóscopos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.